Música Mire, últimamente cada vez es más largo los lapsos que nos dejan sin este servicio. Música Porque somos edificios y sufrimos más que los pies de casa o las casas normales, porque hay que acarrear agua hasta un quinto piso, cuarto, quinto piso, ¿sí? Y el hecho de que nos falte el líquido, pues nos implica una complicación muy grande. Música 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 Música